Fuerza de trabajo, potencia, sentido, líbido. Ahora, ahí hay un desafío fundamental de la articulación entre esas fuerzas, que todas confluyan hacia un proceso de valoración distinto. Tomé el ejemplo de los trabajadores de la economía popular, porque justamente en los trabajadores de la economía popular nosotros tuvimos un proceso social de revalorización del trabajo. ¿A través de qué? De una organización, de una lucha organizada, y la propuesta de una institucionalidad que permite disfrutar el valor. Entonces ahí, lo que vimos la otra vez, es lo que vimos ayer, es exactamente eso. Nos damos una herramienta que organiza una relación de fuerza, y que permite desplazar el valor. Desplazar una lógica de valorización. Pero eso es absolutamente ineficaz, si al mismo tiempo no se confronta, no se organiza el conflicto en contra del patrón oculto. Y el patrón oculto de todos es el capital financiero. El patrón, todos acá, que pensamos que somos independientes, autónomos, más o menos, todos tenemos un patrón oculto que se llama capital financiero. Pues cada vez que ustedes pagan un impuesto y sirve para pagar la deuda externa, le está pagando un patrón oculto que es el capital financiero. Cada vez que consumen, que pagan el IVA, hay una parte, ustedes cuando consumen pagan con algo con su trabajo. Cada vez que pagan el IVA, y sus impuestos van a pagar la deuda, lo que están haciendo es contribuir al patrón oculto del capital financiero. Y eso sí, es un gran ordenador de todos los trabajadores. Todos los trabajadores tenemos un patrón oculto que es el capital financiero. Saben que ustedes tengan acciones en bolsa, etc. Ahí podemos discutir sus contradicciones. Pero, finalmente, nosotros todos estamos explotados financieramente. Ahora no lo tenemos identificado. Y vuelvo a lo de ayer. Si seguimos pensando que el proceso de valorización no es nada más que luchar por la ganancia, en el capitalismo financiero toda esa lucha se va a recuperar desde la tasa de interés. ¿Cuál ha sido la gran operación del macrismo, justamente? Después de años de valorización del trabajo, ¿cómo desvalorizó el trabajo argentino? Con una devaluación y una orientación de la ganancia hacia el sistema financiero. No fue necesario bajar los sueldos. ¿Se dieron cuenta? No era necesario. Alcanzaba con orientar todas las acumulaciones de las finanzas. Por eso aprendieron. Invirtieron la fórmula en la convertibilidad. La convertibilidad primero estabilizó el sistema monetario y después trató de bajar los salarios. Y no lo lograron. Finalmente. O sea, hubo desempleo y todo lo demás, pero todas las operaciones fueron operaciones que iban hacia la flexibilización del trabajo. ¿Se acuerdan que allá a fines del siglo XX gran parte del conflicto, inclusive la renuncia del Chacho Álvarez y todo lo demás, tiene que ver con COIMAS vinculado a la ley de flexibilidad laboral? O sea, la flexibilidad laboral era el gran escollo del modelo. La imposibilidad de terminar de imponer la flexibilidad laboral era el gran escollo del modelo de la convertibilidad. ¿Ahora qué se hizo? No, no. Primero se desestructuró el mundo del trabajo y después se va a ir al no cuestión monetaria. Por eso se discute tanto hoy en día sobre dolarización no convertibilidad. Pero aprendieron. Primero se debilita el mundo del trabajo y después se disciplina monetariamente. No, primero se disciplina monetariamente y después debilita el mundo del trabajo. Aprende rápido. Y nosotros tenemos que aprender rápido también. Eso es parte justamente de la dinámica crítica. La crítica siempre está, es lenta la crítica. Es muy lenta la crítica. Ahora, la primera función de la crítica es asumir el mundo en el cual está realmente. Y el mundo en el cual está, estamos, es el capitalismo financiero. Y es tan importante el manejo de la tasa de interés como el manejo de la tasa de ganancia. En el, hace 50 años la pelea podía ser en torno a la tasa de ganancia. Quién gana qué, cómo, por qué. Hoy en día esa pelea no es suficiente. Hay que pelear por la tasa de ganancia, valorar, y hay que pelear a favor de una tasa de interés distinta, una lógica de tasa de interés distinta que es ir en contra del patrón oculto que es el capitalismo financiero. Ir a por el control de la tasa de interés. Eso es uno de los grandes objetivos de cualquier máquina de guerra en el capitalismo financiero. Si no se controla la tasa de interés, cualquier movida en el mundo del trabajo se desplaza rápidamente hacia la ganancia en la tasa financiera, en la tasa de interés. Sé que es complejo porque uno dice tasa de interés y estoy seguro que le estoy diciendo tasa de interés y finalmente le suena un poco abstracto. Porque la tasa de ganancia es más fácil, uno está acostumbrado, ¿no? Está el trabajo, la plusvalía, el patrón se queda con la plusvalía en el trabajo porque hubo un proceso productivo. La tasa de interés es más compleja. Ahora, metámonos en la tasa de interés porque efectivamente el enemigo, ahí sí, el enemigo es ese capitalismo financiero y lo que está en juego en esa guerra es el control de la tasa de interés. Lo que está en juego en esta guerra es el control de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque es la tasa de interés que ordena nuestra subjetividad. Es la tasa de interés que ordena nuestra subjetividad. Y sin embargo, políticamente no lo trabajamos. No confrontamos contra eso. Puteamos los bancos. Pero es muy abstracto eso. Hay que ir a por el control del dispositivo de la tasa de interés. Eso es concreto. Donde hay una indignación tiene que haber una estrategia. No quedarse en la indignación de los bancos. No. ¿Cuál es la estrategia para controlar el dispositivo bancario? Para desplazar su lógica. Es controlar la tasa de interés.